Música Será el instinto el que nos mirará Por la nuestra senda que al paso abrirá Y aguas ardientes calman la sed De los secos corazones La voz enón desde el colchón Canta los versos que vendrán Con la intención de ser canción Y hay unas penas de aliviar Pásame otro trago de esto Será el instinto el que nos mirará Por la nuestra senda que al paso abrirá Y aguas ardientes calman la sed De los secos corazones La voz enón desde el colchón Canta los versos que vendrán Con la intención de ser canción Que arden las penas por cantar Pásame otro trago de esto Oye mi amigo te invito a que vengas conmigo Vamos a buscar Tesoros perdidos que trajo en mi Desde la montaña se acaban Ay, 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 ay Ay, 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 ay No te poco incapacity La voz enón desde el colchón Gracias.